Con la palma, con la palma, con la palma, me desplazo por los aires, me desplazo por los aires, como el poder del alto vuelo, como el poder del alto vuelo, quiero ser un buen comando, poderarme del cielo, poderarme del cielo, me deré a mi bandera, me deré a mi nación, y a mi patria Venezuela, con orgullo y con valor, con fuerza que tiene, como el general del pueblo soberano, se quiere ese amor, felicidades por su cumpleaños, como ando, gracias, como ando jefe, muy bien, procedamos. A continuación, les voy a dar una breve explicación sobre el fusil de francotirador SBD, Fusil de fabricación rusa, calibre 7.62x54mm, posee entre el conjunto, conjunto cañón, conjunto culata, y conjunto móvil, posee una mira PSO-1 de fabricación rusa, con un alcance de 4x, 4x, ¿qué significa 4x en distancia más o menos? En distancia, es que un objetivo de 400 metros, lo divide entre 4, y el resultado que le da es lo que usted va a ver en la mira como tal, la cercanía, exactamente, como usted dice. Excelente, ¿ahora qué procedemos a hacer? Funciona, su funcionamiento se basa en la toma de gas de un punto de cañón denominada SUCHO, y el corto de retroceso del pictón de los gases, que a su vez, lleva hacia atrás del conjunto móvil, y vuelve a arrojar un cartucho en la recama. Correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!